Señores, hay una canción que grabamos por allá en 1993, no hace mucho, más de 21 años. Un saludito más, Gerardo, por favor. Hay una canción que están viendo para el escutor, para el pollo que está cumpliendo años, felicidades. Ahorita los complacemos con la que están solicitando un momentito. Pero vamos con esta canción, eso. Hoy en Semadro, por allá en el 93, esta canción yo sé que la conocen, queremos que la cante. Todo el mundo ayúdenos a cantar esto y dice, vamos. Cuando estabas puesto a todo, me dices adiós, me dejaste blanco solo, con un inmenso dolor. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi amor. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi corazón. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi corazón. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi corazón. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi corazón. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi corazón. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi corazón. Y en las lágrimas que caían, lastimaban mi corazón. La noche a ti que te entregaste a mí Cuando me paredes Yo no sé si tarde olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos no me decías Que no lo querías Solo sé que te vas con él Porque vas a impedirte Lo que me ofrecías La batalla ante una bandera Porque yo te ingresa Y se nacía para siempre Lo que me ofrecías Amiga, sé que se la sabe Vamos todos cantando Cuatro que viste desde arriba Como diferente Yo no sé Cuatro que viste 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 Querías que no lo querías Solo ceses que te vas con él Porque no superes Lo que no ofrecías La batalla al quitar un rey Por ti yo le doy a mí Y este grito mexicano nos escucha Ni serás mía Así es ¡Gracias! ¡Gracias!